Amor, tranquila, no te voy a molestar Mi suerte está mechada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te colpo en el pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y maullarás por mí ¡Ay, amor! Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, es perdón Ya sé que no has querido hacer que orar con gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y maullarás por mí Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y maullarás por mí Lloverá y ya no seré tuyo Y maullarás por mí